Bueno, que yo tenga la noticia, ayer a la mañana la escuché y era un poco, bueno, que a un paciente se le amputa un miembro inferior, por lo que se ve, y ahora, o sea, aquí de hecha, o quien pertenezca al hospital, le demanda que vaya a recoger para hacerse cargo de esa parte del cuerpo. Sí, es lo que yo también tengo conocimiento de ello, o sea, no sé cómo se lleva a cabo, porque no es que nos pille, digamos, de primeras, ¿no? Ya vienen durante, desde el 2019, ya viene ejecutándose de que una vez que haya una amputación, la familia o el paciente se tiene que hacer cargo en ponerse en contacto a través de una funeraria, porque se considera que esa parte del cuerpo es como, y tiene el trato como de defunción. Hasta entonces se hacían cargo los hospitales, es lo que tenemos conocimiento, y que solo se lleva a cabo en la provincia de Quipuzcoa.